Tres de los ocho policías que resultaron heridos en la caída de un bus en Apurímac continúan en estado grave, según informó el director del Hospital de la Policía Nacional. Anunció además que cualquier gasto médico realizado por los familiares de las víctimas será devuelto en su totalidad. Delicado es el estado de salud de tres agentes que resultaron heridos en el trágico accidente en Apurímac. Uno de ellos es el técnico Jorge Luis García Tapia. Traumatismo vértebro medular a nivel de C4, corroborado por tomografía axial computarizada y a nivel de vértebra dorsal 6, también corroborado por tomografía. Tiene una fractura expuesta de fémur derecho, está con una tracción cutánea en este momento, presenta quemadura de segundo grado del miembro superior derecho. García Tapia es el más delicado, pues tiene comprometidos sus miembros inferiores. Él tiene un traumatismo vértebro medular a nivel de la vértebra C4 y a nivel de la vértebra D6. Eso, el daño que ocasiona es en el tema de la alteración en la movilidad de los miembros inferiores. El director del Hospital de la Policía Nacional, Fernando Serna, informó también sobre la situación de los técnicos de primera Ernesto Cruz Mamani y Luis Guillén Vargas. Los diagnósticos de ingreso fueron politraumatismo, incluido un traumatismo de céfalo cramiano grave. En el hospital se le realizó una tomografía cerebral que nos muestra edema y contusiones hemorrágicas múltiples, fractura frontal derecha y una hemorragia subaracnoidea traumática. Tiene también una tomografía axial computarizada de tórax que nos muestra una contusión pulmonar. Al hospital llegaron algunos familiares que denunciaron que tuvieron que comprar medicamentos. Sí han salido recetas anoche en el sentido de que no había en farmacia y los familiares han tenido que movilizarse para buscar en diferentes lugares y en horas a la madrugada con su dinero. Al respecto, el director del hospital dijo que cualquier gasto hecho por los familiares será devuelto. Si ha habido de pronto en algún momento en las horas de la madrugada alguna necesidad de alguna medicina o dispositivo que el familiar tuvo que traer y pagó, ya en este momento Salupol se está encargando de reintegrarle económicamente. En el caso de los agentes Raúl Villegas Quispe, Julio Muñoz Puma, Michelle Yuto Lapa, Julio Carvajal Flores y Raúl Francisco Valverde, se indicó que se encuentran estables y fuera de peligro.